Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Y aquí llegó la pura energía ¡Coseta! A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Y este cordial saludo va Para mi gente trabajadora De la costa de Oaxaca y Guerrero Y en la Unión Americana ¡Ánimo! A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar ¡Uy! 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 Música Y nuevamente llegó la pura energía ¡Costeña! Música A mi cafetal Voy a trabajar Piscando café Para progresar A mi cafetal Voy a trabajar Piscando café Para progresar A la piscar iré Piscar de café En mi cafetal Yo trabajaré A la piscar iré Piscar de café En mi cafetal Yo trabajaré Música A mi cafetal Voy a trabajar Piscar de café Piscando café Para progresar Piscando café Yo trabajaré En mi cafetal Muy feliz seré Piscando café Yo trabajaré En mi cafetal Muy feliz seré Música Oye, Rubi González Ese requíndido de oro ¡Oye, oy, oy, oy! Música ¡Gózalo! Música Música La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Te miedo me fui a buscar Estaba buena morenota Que más no podía pedir Le dije bailes conmigo Por suerte digo que sí Cuando íbamos a la pista Al borrarlo noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Música El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Ay, ese chicle me trae del carro La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegó Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tengas cuidado Mejor me voy a sentar Las sedes que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle En el zapato se me pegó Y por causa de ese chicle En el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Toquenme algo arrecho muchachos Que tengo una tos Toquenme algo arrecho muchachos Que tengo una tos Ay mamita linda caramba Me pegó un dolor Ay mamita linda caramba Me pegó un dolor Me pegó la tos 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 Me pegó la toz, me pegó la toz Si la tome sigue compadre, yo no sé qué hacer Si la tome sigue compadre, yo no sé qué hacer Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me pegó la toz, me pegó la toz 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 Y el saludo va para Don René Olivera y Don Antonio García Allá en Santa María, Somba, Oaxaca Y esto es pa' que lo gocen 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 Allá, en Puebla, Puebla Y con gusto saludamos A mi amigo Alfredo Hernández Y familia, en la capital oaxaqueña Para que la goce Teresita no te cases No te cases por favor Porque si tú y yo me muero Se muere mi corazón Teresita no te cases No te cases por favor Porque si tú y yo me muero Se muere mi corazón No te cases por favor Y esta es la chilena A los naranjos Para que la goce Pero con energía costeña Zapateadito, zapateadito ¡Vamos! 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 Y saludamos A nuestro amigo Vicente García Alias El Moro Del Meritito San Baltasar, Loxicha, Oaxaca ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Zapateyel Esparzano! ¡Vamos! 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 Y para que le zapatelle la familia Díaz Galarza Allá en Tonalá, Jalisco Puro zapatearito Y con gusto saludamos A nuestros amigos De San Miguel del Valle Tlacolula, Guajaca Uy, 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 uy Tlacolula, Guajaca Y aquí llegó la pura energía Tlacolula, Guajaca Uy, 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 uy Morena, ¿por qué no vuelves? Morena, ¿por qué no vuelves? Morena, ¿por qué no vuelves? Te quiero cerca de mí Eres tú mi consentida Eres tú mi consentida Eres tú mi consentida No puedo vivir sin ti Morena, ¿por qué no vuelves? Morena, ¿por qué no vuelves? Morena, ¿por qué no vuelves? Te quiero cerca de mí Eres tú mi consentida Eres tú mi consentida Eres tú mi consentida No puedo vivir sin ti Y esta va para mi gente De Puerto Escondido, Guajaca Mi cosa es merata Uy, uy, uy Morenita, no te encuentro Morenita, no te encuentro Morenita, no te encuentro ¿Dónde estás lejos de mí? Mi corazón por ti llora Mi corazón por ti llora Mi corazón por ti llora Te quiero un poquito a mí Morenita, no te encuentro Morenita, no te encuentro Morenita, no te encuentro ¿Dónde estás lejos de mí? Mi corazón por ti llora, mi corazón por ti llora, mi corazón por ti llora, te quiero contigo a mí Como suena ese bajo, ese bajo Música Uy 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 y ya regresó Juanita Ahora que hayas regresado, muy feliz yo viviré, Juanita yo a ti te quiero, siempre te voy a querer Ahora que hayas regresado, muy feliz yo viviré, Juanita yo a ti te quiero, siempre te voy a querer Música Mucho tiempo yo sufrí, no te estuve junto a mí, ahora que hayas regresado, soy el hombre más feliz Mucho tiempo yo sufrí, no te estuve junto a mí, ahora que hayas regresado, soy el hombre más feliz Ya regresó mi Juanita, Juanita de mi querer Ya regresó mi Juanita, la mujer que quise ayer Ya regresó mi Juanita, Juanita de mi querer Ya regresó mi Juanita, la mujer que quise ayer Música Oye compa Toni, y como suena ese acordeoncito sabanero Uy Música 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 Y a regreso mi Juanita, Juanita de mi querer Ya regresó mi Juanita, la mujer que quise ayer Música Y a regreso mi Juanita, Juanita de mi querer Y a regreso mi Juanita, Juanita de mi querer Música Y a regreso mi Juanita, Juanita de mi querer La mujer que quise ayer, y a regreso mi Juanita, Juanita de Miquel, y a regreso mi Juanita, la mujer que quise ayer, y a regreso mi Juanita. Y ese cordial saludo va, para nuestros amigos. De San Felipe de Jesús, Pueblo Viejo, Yucuiti, Guadalupe, Miramar, San Lucas, Yosimitaque, La Quiaco, Guajata. Allá para Don Aurino López, para que la goce. Música Y Félix, Aparicio Ortiz, Allá en San Lucas, Yosimitaque, para que la goce. Música Música Allá para que la goce, nuestro amigo Santiago Cruz, en San José, La Chiquirí, Aguatlán, Oaxaca. Música Música Y así lo goce, mi gente, de Santiago, Zatatepec, Vigil, Oaxaca. Música Y esta va, con mucho sentimiento, Música Pura energía, goce, en la mano. Música Hoy el destino, hoy el destino, te puso aquí en mi caminar, por esta vida que Dios me dio para gozar. Música Hoy Narcedalia, yo te dedico a mi cantar, porque te quiero y siempre te voy a cantar. Hoy Narcedalia, hoy Narcedalia, yo te dedico a mi cantar, porque te quiero y siempre te voy a adorar. Ni la distancia podrá ya separarme hoy, mi amor por siempre serás por siempre para mí. Ni la distancia podrá ya separarme hoy, mi amor por siempre serás por siempre para mí. Música 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 Y este es el saborcito. Música Y este es el saborcito. Música Música Y nuevamente llegó la pura energía, goce, goce, goce. Música Y este es el saborcito. Música 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 Y así lo goza mi gente de Puerto Escondido Oaxaca, mi costa Esmeralda. Música 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 Música